Escucha, todos recordarán este momento, y cuando hablen de lo que sucedió, hablarán de cómo no te detuviste, de cómo seguiste afuera, y de cómo entrabas y salías para que no nos faltara nada. Pero, sobre todo, hablarán de cómo juntos fuimos valientes, unos desde casa, y otros desde las carreteras. Ese momento va a llegar, y todos estaremos allí. Así que, gracias por no detenerte, y abrir nuevos caminos hoy, para encontrar nuevos caminos mañana.